Un frío estaño, diferente al de Inguerno Es un frío silencioso y profundo Que cala en el alma, la toma de la mano Y la lidera de las ataduras Convirtiéndola en princesa de libertad No, no comprendo Tienes de filmes de cautivar No, quieres invatar No quemar Tiene mis emociones Combate mi tazas Quédate conmigo Compañe a este tiempo incierto Y ya no te temo Aunque no veo tu rostro Sé que tu presencia es bondadosa Te siento en la compañía De lo que algunos llaman mi soledad Te escucho murmurar En el silencio del tiempo Te oigo llorar cuando crees que duermo Quédate conmigo, amigo frío Juntos veremos el amance de mañana Llegar Lleno nomás La toma de la mano Y la libera de las ataduras Convirtiéndola Tiente incesa de libertad No lo comprendo No lo comprendo Pero sé contada Oh, quédate conmigo Camino frío Juntos veremos el amanecer de mañana Quédate conmigo Quédate conmigo, amigo frío Juntos veremos el amanecer de mañana Quédate conmigo, amigo frío Juntos veremos el amanecer de mañana Juntos veremos el amanecer de mañana